Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual, como ya vieron el título, les voy a enseñar a cómo configurar el control de la Playstation 4 para el emulador de Dolphin, el cual es perteneciente al emulador de la Gamecube y de la Wii. Trataremos de hacer esto rápido ya que la configuración no es mucha ciencia, no es tan complicado, son unos sencillos pasos que hay que resolver, pero bueno, conforme a la marcha lo veremos. Primero que nada vamos a descargar evidentemente lo que son los archivos que vamos a requerir. El primero y más obvio es que tengamos actualizado la versión más reciente, el emulador de Dolphin, ya que tiene nueva optimización y nuevas opciones, con las cuales nos podrán ayudar con respecto a la configuración ya sea de imagen o configuración de controles. Por eso cuando vayan a descargarse, descarganse la última versión, y también les van a pedir que se descarguen la versión de Visual C++ más reciente, esto como driver de expansión, para que pueda funcionar muy bien el emulador. Para este archivo nada más se descargan el archivo, ya sea la versión que ustedes tengan, dependiendo mucho la versión si es de 32 o de 64 bits. Nada más se descargan el archivo, lo ejecutan como administrador, les va a aparecer una ventana, le dan en instalar, y les va a pedir que reinicien su computadora. La reinician y listo, quedará ya hecho. Y como vamos a utilizar el control de la Playstation 4, vamos a necesitar este programa que se llama DS4Windows, el cual va a hacer reconocimiento del control de Playstation hacia nuestra computadora. Esto es porque, como se habrán dado cuenta, no es parte nativa de Microsoft, así que si lo conectamos así de manera ya sea inalámbrica o posalámbrica, con un cable micro USB, pues no va a hacer reconocimiento del control, así que pues vamos a descargar. Para eso pues nos vamos aquí, yo les voy a dejar los links en la descripción, no se preocupen. Y nos vamos aquí a este link, que es para descargar el DS4Windows. Dependiendo mucho su versión, ya saben, dependiendo mucho su versión de sistema operativo, si es de 64 o de 32 bits, nada más les dan clic aquí. En mi caso es de 64 bits, ¿vale? Nada más damos clic. Y comenzará a descargarse la aplicación. Comenzará a descargarse. Pesa muy poquito. Y aquí los tenemos, ¿vale? En un principio, si no tienen el emulador de Dolphin, nada más, pues, como les comenté, se descargan el archivo más reciente. Le dan clic derecho, extraer aquí. Les voy a empezar a extraer la carpeta con el emulador que tiene adentro de la carpeta. Listo, aquí está. Y pues nada más lo abren y este es el emulador, que dice Dolphin. En mi caso, pues, yo ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí instalado en mi computadora. Así que, pues, no hay necesidad de volver a hacer una nueva instalación, ¿vale? Por momento, lo que vamos a hacer es instalar los drivers necesarios para hacer el reconocimiento del control, ¿vale? Al archivo de 10 for Windows, que es un archivo RAR, es fácil. Clic derecho, extraer aquí. Les extraerá esta carpeta. Aquí lo, pues, saben la carpeta. Y aquí dentro tiene el programa, ¿ok? Es este, este que dice 10 for Windows y tiene de ahí con un control así como entre azul y rosa. Es esta la aplicación. Además, damos doble clic. En caso de que les pida permisos, nada más le dan clic en sí. Y lo primero que se les va a aparecer al momento de abrir el programa, va a ser este cuadro en el cual dice Welcome to this for Windows, bla, 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 bla. Ok, estos son los pasos, pues, para instalar los drivers necesarios, ¿vale? Aquí dice, paso 1. Esto es para instalar un driver que se llama GiveMe, Big & Boost Driver. Aquí, pues, nada más dan un clic. En caso de que estén usando Windows 7 o incluso Windows XP, usan esta opción, ¿vale? Que es el driver para que haga reconocimiento, pero con el driver como si fuera un control de Xbox 360, ¿vale? Para los que ya tengan Windows 10 o Windows 8, nada más damos clic aquí donde dice Install. Install Big & Boost Driver, ¿ok? Aquí dice que se empezará a descargar. Dice Downloading. Nada más esperamos a que llegue al 100%. Y bueno, ya después de que llegue al 100%, les aparecerá este cuadro que dice Big & Boost Driver Setup. Ok, aquí damos, es fácil, nada más damos Next, Install. Y ya, se comenzará a instalar el driver. Ya después nada más damos clic en Finish. Dice Instalación Completada. Y después de esto, vamos a darle clic en Finish it. Vamos a cerrar la aplicación. Y lo que vamos a hacer, vamos a reiniciar la computadora, ¿vale? Para que el driver se aplique de manera correcta. Reiniciamos la computadora y en un momento volvemos. Ok, después de que hayamos reiniciado nuestra computadora, lo que vamos a hacer es conectar nuestro control de PlayStation 4 por medio del cable USB a nuestra computadora, ¿vale? El cable USB no importa, ¿vale? Podemos usar el que esté ordenando con los celulares o como ustedes quieran, ¿vale? Vamos a conectarlo. Ya que esté conectado, les aparecerá una como luz en el control, en el DualShock. Se les va a prender de color naranja, quiere decir que está cargándose. Ok. En caso de que no escuche nada o no tenga salida de audio desde su bocina, quiere decir que está teniendo como reconocimiento al control de PlayStation. Es decir, ya que, como se dan cuenta, pues tiene un auxiliar que es como para audífonos, un entrado auxiliar, y pues al conectarlo por medio del cable, reconoce esa salida. Así que, para solucionar esto y seleccionar nuestros altavoces que tenemos predeterminado, con los que solemos usar, nos vamos aquí al icono de la bocina esta. Damos clic. Y aquí dice audífono de los auriculares con micrófonos. Aquí, este quiere decir que, pues, es el control. Nada más, pues, seleccionamos. Pues en mi caso es auriculares, ¿vale? Y listo. Nada más así se soluciona el problema del audio. Ok. Bueno, ya que hayamos encendido, bueno, ya que hayamos conectado el control de PlayStation, vamos a abrir el DS4Windows, vamos a abrir la aplicación, nos metemos a la carpeta, y abrimos el programa. Ok. En caso de que les pida permisos, pues nada más damos en sí. Y listo, aquí se les aparece el control, ¿vale? Y listo, aquí dice, se está configurando Virtual Xbox 360 Control. Ok. Es lo que yo les decía, o sea, esta aplicación lo que hace, básicamente, es reconocer el control de PlayStation 4 a un control de Xbox 360. Así que, pues, esta aplicación nos ayudará para jugar juegos de Steam, de Epic Games, creo que de Origin también, bueno, e incluso juegos de emuladores, ¿no? Pues en este caso. Ok. Para los que tengan conexión a Bluetooth, para eso, pues, ya creo que todos los controles, todas las computadoras ya lo tienen, de hoy en día, de última generación. Vale. Les voy a enseñar cómo conectarlo por medio del Bluetooth, por medio de conexión Bluetooth, ¿vale? Vamos a cerrar DS4Windows. Aquí, pues, dice, DS4Windows. Ok, damos clic en sí. Se les va a apagar el control, obviamente. Ok. Vamos a cerrar el DS4Windows. Bueno, vamos a dejarlo abierto. Mejor, no cerremos la carpeta, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es irnos a la configuración de Bluetooth, ¿vale? De aquí de Windows 10. Para ir a las configuraciones de Bluetooth, nada más, pues, nos vamos a Inicio. Aquí en la parte de Configuración. Nos vamos a Dispositivos. Y aquí Bluetooth y otros, ¿vale? Y aquí, pues, aparecerán los demás dispositivos que tenemos. Y para agregar el control de PlayStation 4, nos vamos a dar clic aquí en Agregar Bluetooth o otro dispositivo. Damos clic aquí en Bluetooth, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer con nuestro control de PlayStation es que vamos a apretar el botón de central que tiene el logo de PlayStation. Vamos a apretarlo más el botón Share, que está al lado izquierdo del Touchpad que tenemos aquí, ¿vale? Apretamos el botón central más Share. Mantenemos apretado. ¿Vale? Y en un momento empezará a parpadear. Empezará a parpadear el control. Y esperamos a que aparezca. Aquí está, miren. Aquí dice el Wireless Control. Aquí está reconociendo el control de PlayStation 4. Damos clic. Conectando. Y listo. Aquí ya se les agrega por medio del Bluetooth, ¿vale? Aquí dice Configurando dispositivo. Aquí está haciendo, pues, todo su trabajo, pues, para que ya agregue. Ahí está. El dispositivo está listo. Ok. Damos clic en Listo. Y listo. Aquí ya está. Aquí se nos aparece el Wireless Controller, que es el control de PlayStation, ¿vale? No se preocupen. El Wireless Controller siempre es el control de Play. Ok. Después, pues, ya cerramos aquí la configuración. Vamos nuevamente al DS4 Windows. Vamos a abrirlo. Aquí está. Vamos a abrirlo. Damos doble clic. DS4 Windows. Si nos pide permiso, damos que sí. Y listo. Aquí ya vieron. Nuevamente nos vuelve a aparecer. Para dar una pequeña descripción, miren, aquí dice el ID del control, la versión que es, el estado, o sea, por medio de qué conexión se está conectando el control. Este es de acceso exclusivo. Es decir, si el programa este de DS4 Windows está haciendo, es el único programa que hace, que reconoce el control de PlayStation. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si abren primero Steam, si abren primero Steam y Steam hace reconocimiento del control de PlayStation y después abren DS4 Windows, les va a aparecer aquí un touch. Quiere decir que no es de uso exclusivo. Al mismo tiempo lo está usando otra aplicación. Así que, pues, para que DS4 Windows haga reconocimiento total de ese control, pues, tiene que ser ahora ya sea Steam o alguna otra aplicación que, pues, tenga registrado el control de Play. ¿Vale? Bueno, la batería, cuánta batería tiene el control de Play. Ya han dado caso de que tengan, así como en mi caso, que tiene 12%, pues, ya lo conectan por medio del cable. ¿Vale? El perfil, esto de los perfiles, pues, aquí, por ejemplo, aquí se le doy a editar. Aquí pueden configurarlo a su gusto, ¿vale? No me voy a meter mucho en este rollo, para no ser muy largo esto. ¿Vale? Vamos a lo que vamos, ¿ok? Como vamos a usar el control de PlayStation para configurarlo en el emulador de Wii. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es irnos a opciones, aquí en el DS4 Windows. Vamos a darle aquí en Hide DS4 Controller. Esto es en dado caso de que el control no esté siendo reconocido en algún juego que ustedes tengan, o emulador. ¿Ok? Y, pues, el Flash, este es para la latencia entre el control y la computadora. ¿Vale? Les recomiendo ponerlo en 30. Este es para el icono de aquí, ¿vale? Este es para cambiar el color del icono. Eso ya no importa. Les recomiendo activar este, buscar actualizaciones DS4 Windows al inicio. Esto es para cuando ustedes abran el DS4 Windows. Para cuando abren este programa, les aparezca aquí una alerta de que hay una actualización. ¿Vale? Yo sí les recomiendo activarla. ¿Vale? Y vamos al punto importante. ¿Vale? Este que dice UDP Server es la pieza importante por la cual vamos a hacer la configuración en el emulador. ¿Por qué? Este significa el servidor para los sensores hieroscópicos del control. ¿Vale? Aquí, de hecho, dice el UDP Server. Este es el número de ID. Y este es el puerto por el cual se hizo, pues, se está reconociendo el control. ¿Vale? Ya dije muchas veces reconocimiento. Perdón. Y aquí, pues, del lenguaje, dado que lo tengan en inglés, le dan clic aquí y lo dan en español. Ok. Ok. Ahora, vamos ahora sí al emulador. ¿Vale? No cierren esto porque si no les va a cerrar todo y se les va a apagar el control. Nada más lo vamos a minimizar. Y listo. Como que automáticamente se va a cerrar. ¿Vale? Y aquí ya está minimizado. ¿Vale? Vamos a cerrar también la carpeta y vamos a nuestro emulador. ¿Ok? En caso de que es la primera vez que descargan este emulador, les recomiendo pasar la carpeta, pues, del emulador a la raíz de aquí del disco duro. Aquí en archivos de programa por 86 o simplemente aquí en archivos de programa. Es así normalmente, dependiendo mucho del sistema operativo. En archivos de programa por si tienen 32 bits. Y en archivos de programa por 86, si tienen 64 bits. ¿Vale? Yo en mi caso aquí lo voy a mover. Aquí el disk for windows. Vamos a moverlo aquí. Ok. Por el momento no me deja porque creo que como está haciendo uso, pues, no me está dejando. ¿Vale? Ok. Yo como aquí tengo el Dolphin. Pues, vale. Vamos a abrirlo. Vamos a darle clic en Dolphin. Vamos a abrir ahora sí al emulador. Ok. Y listo. Esta es la primera interfaz que les va a aparecer. Yo aquí en mi caso, pues, tengo un emulador. Un emulador. Un juego de Wii y uno de GameCube. El Mario Kart, Wii y el Super Mario Strikers. Ok. Aquí hay algo importante. Ok. Como actualizamos. Como hemos descargado la versión más actualizada. En dado caso de que, pues, ya anteriormente han tenido o no descargaron la versión más actualizada. Como ustedes hayan querido. En caso de que tengan una versión más viejita. Nada más dan clic en Ayuda. Y buscar actualizaciones. ¿Vale? Y aquí, pues, yo como no lo he descargado. No descargué la versión más reciente. Bueno, al menos no me gustaría hacerlo. Porque como ya tengo una configuración especial aquí. Con respecto a gráficos y al control. Pues, no me gustaría hacerlo. ¿Vale? Aquí dice. Hay una versión más reciente de Dolphin. Ya se puede descargar. ¿Vale? Aquí damos clic en Instalar actualización. Y se va a comenzar a instalar las actualizaciones. Es importante que hagan esto. De buscar actualizaciones de manera habitual. Porque luego, les comenté anteriormente. Que aparecen opciones y configuraciones que la verdad se ayudan. Se aportan bastante. E incluso ayudan mucho al rendimiento de los juegos. ¿Vale? Por el momento nada más vamos a terminar a que se actualice. Y en un momento volvemos. Después de que se les instale las actualizaciones. Pues, se les volverá a abrir el emulador. Y nos vamos a Configuración de Mandos. Vamos aquí a Mando de Wii 1. Vamos a configurar. Ok. Lo primero que vamos a hacer. Es que el emulador. Tenga como registro al control de la Playstation. O como su nombre se le llama popularmente. Para que tenga conocimiento de DualShock 4. Ok. Vamos aquí a Movimiento de Entrada. Y vamos a Fuentes de Alternativa. Eso es. Aquí. Aquí en un principio esto les aparecerá así deshabilitado. ¿No? Significa Cliente de DSEO. Aquí dice el protocolo. DSEO permite el uso de datos de entrada. Y Movimiento desde Fuentes Compatibles. Con movimientos de Playstation, Nintendo Switch y Steam. Ok. Esto lo vamos a habilitar. ¿Esto para qué es? Esto es para los sensores giroscópicos. ¿Vale? En un momento ya iremos a eso. Pero aquí lo que vamos a hacer es que. Esto que dice aquí. Dirección IP de servidor. Y puerto del servidor. Es el mismo. Nos vamos aquí. Abremos nuevamente el DS4 Windows. Nada más vamos aquí. A la parte de abajo. En la parte de la barra de tareas. Damos clic derecho. Y Open. Ok. Aquí vuelve a desaparecer esto. Nos vamos a ir a Opciones. Y aquí en la parte de ODP Server. Esto lo vamos a copiar y pegar. En la parte donde dice aquí. Que tenga que usar. Igual esta misma configuración. Así que pues para no. Para no desaludarlo. ¿Vale? Bueno. Ya después de que tengan copiado esto. Ya lo tengan así. Lo damos en Cerrar. ¿Ok? Después nos vamos aquí abajo. Aquí donde dice Dispositivo. Y aquí ya les aparece. The Subclient DualShock 4. ¿Ok? Aquí ya hizo su reconocimiento. Lo elegimos. ¿Vale? Y ahora nos vamos a Ajustes Generales. Ahora lo que vamos a hacer es. Configurar los botones. Al modo más parecido posible. Al del control original. De la Wiimote. ¿Ok? Entonces el botón A. Va a ser el botón. Me parece que va a ser el círculo. ¿Ok? A ver. Va a ser el círculo. Miren. De hecho ya le hice Circle. El círculo en inglés. Ok. El botón B. Va a ser el gatillo. El R2. ¿El R2 por qué? Porque en el control de la Wiimote. El botón B. Está en la parte trasera. Del control de la Wiimote. ¿Ok? Si lo ponemos de manera horizontal. Pues se activa. Pues como de modo de gatillo. ¿No? Me parece que es así. Ok. El botón 1. Va a ser el cuadro. El Square. Y el botón 2. Va a ser el X. El cross. ¿Ok? Esto porque luego como botón A. En los juegos a veces se reconoce el botón 2. No sé por qué. Pero así lo pusieron los diseñadores. Bueno. El botón menos. Va a ser el Share. Y el botón más o plus. Va a ser Options. ¿Ok? Este botón Home no importa nada. Este era nada más para la interfaz. Así que no pasa nada. Si no lo ponen. ¿Ok? La cruceta. Ok. Aquí vamos a ponerlo arriba. Pues igual como sale. Arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Ok? Esta configuración es para los juegos que se juegan de manera horizontal. ¿Ok? Es por eso que yo aquí tengo el Mario Kart Wii. El cual nada más se juega de manera horizontal y con los sensores giroscópicos. ¿Vale? En un momento ya iremos a eso. Y para. Como es una configuración para el mando horizontal. De una vez activamos esta opción que dice. Mando de Wii en horizontal. ¿Ok? Vamos a continuar. Estos atajos de este teclado. Estos pues no les pongan nada. Estos nada más son como atajos. Para cambiar de opción. O para lo que sea. ¿Vale? Vamos a la vibración. Esto en caso de que. Esto ya es decisión de ustedes. En caso de que ustedes quieran que su control vibre mientras juegan. Pues pueden activarlo. ¿Vale? Para los que sí quieran jugar. Pues bien. Les voy a enseñar cómo. Aquí esta vez nos vamos a usar la configuración de aquí. Que dice. De su client 0. Y DualShock 4. ¿Vale? Vamos a cambiarlo. Y vamos a ponerlo a XInput Gamepad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta. Aquí aparecen los dos motores de vibración. Aparecen motor L y motor R. Si lo cambiamos a DualShock 4. Evidentemente no pasa nada. No sale nada. Así que es para solucionar eso. Vamos a XInput Gamepad. ¿Ok? Aquí vamos a seleccionar el primer botón L. Lo vamos a seleccionar. A ver si hay que aparezca en azul. Vamos a seleccionar. ¿Ok? Aquí aparece. XInput 0 Gamepad. Motor R. ¿Ok? Después para seleccionar el motor R. No lo seleccionan así nada más. Aquí en seleccionar. No. ¿Por qué? Porque aparece error. Y aparece un desconocimiento. ¿Vale? Aquí no los detecta como en el otro. En verde. ¿Ok? Esto lo vamos a borrar. Lo seleccionamos. Y partamos el botón de retroceso. ¿Vale? Después vamos a operadores. En OR. Y seleccionamos el motor R otra vez. Y seleccionar. Aquí ya nos aparecen los dos. De manera normal. Damos en aplicar. Y aceptar. ¿Ok? Si quieren hacer una prueba de si sus dos motores de vibración están funcionando bien en el emulador. Nada más seleccionamos aquí nuevamente. Ya como tiene aquí seleccionados los dos. Damos en probar. Y pueden sentir que ya está vibrando. ¿Ok? Eso quiere decir que ya está configurado correctamente el motor de vibración. Si no lo quieren hacer. Pues no seleccionen nada. Nada más déjenlo así completamente en blanco. No mueven. No agreguen esto. Y pues ya. Esto en caso de que no quieran jugar con vibración. ¿Vale? Y pues vamos a aceptar. Ok. Ah. Bueno. Ahorita como ya tengo poca batería en mi control de play. Pues me está parpadeando. ¿Vale? Esto. Esto es parte del 2H4. ¿Vale? Del 10 por Windows. En caso de que ya tengan poca batería. Miren. Por aquí me aparece cero. Todavía me funciona el control sin problemas. Pero. Si le aparece cero de batería. En el control. Las luces se les va a empezar a parpadear. Como por un segundo. O dos segundos. Me parece. Esto no es problema. Ya si quieren ustedes. Pues. Nada más conectan el control. Por medio del cable USB. Y listo. Yo como quiero que se me acabe la batería por completo. Lo voy a dejar así. ¿Vale? Ok. Continuamos. Ok. Ya está listo. Como todo. Es de vibración. Ahora vamos a simulación de movimiento. Esto es para emular los sensores. Un momento. Ya vamos a eso. Vamos a movimiento de entrada. Ok. Aquí como ya configuramos el control de PlayStation. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el dispositivo de los sensores giroscópicos. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. En giroscopio. Que es el principal. Donde hace los sensores. Aquí ven que dice pitch arriba. Pitch abajo. Rodar a la izquierda. Rodar a la derecha. Ok. Aquí para configurarlo. No lo vamos a seleccionar. Y pues vamos a moverlo. Porque no nos va a servir de nada. Ni lo va a detectar. ¿Vale? Mira. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho. Aquí donde dice pitch arriba. Vamos a darle clic derecho. Y ven que nos van a aparecer más opciones. De hecho son las mismas opciones que hemos configurado anteriormente. De path W, S, E, N. Y el cuadro, L, X, círculo. Ok. El L1. Ok. Ya. Ya entendieron. Ok. Vamos a arrastrar así. Vamos a arrastrar la barrita esta. Y aquí aparecen más opciones. Y ven que dice A, sell out, sell down. Gyro pitch up. Ok. Ya me entendieron. Este donde dice pitch arriba. Significa pitch up. Ok. Este lo vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar aquí. Se que se ponga azul. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Ok. Y ya vean que ya nos apareció aquí el sensor. Ok. Ahí está. Ya la estoy moviendo yo hacia arriba. Y ven que ya me está detectando aquí el círculo. El movimiento del control. Ok. Lo demás. Esto mismo vamos a hacerlo con las demás opciones. Pitch abajo. O sea, pitch down. Vamos a dar otra vez clic derecho. Vamos a dar aquí. Clic derecho. Y vamos a arrastrar hacia abajo. Arrastrar hacia abajo. Ok. Hasta aquí donde dice Gyro pitch down. Ok. Vamos a seleccionarlo. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Y así se van con los demás. Rodar a la izquierda. Seleccionar. Seleccionar. Me parece que es este. Seleccionar el rotor a la izquierda. Ok. Se dice Roll Left. Seleccionar. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Ok. Rodar a la izquierda. Gyro Roll Left. Ahora el de la derecha. Vamos a clic derecho otra vez. Gyro Roll. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Ahí está. Guiñada a la izquierda. Este me parece que es el que dice aquí abajo. Ok. Este que dice el Gyro Left. Gyro Gyro Left. Creo que es. Me parece que es este. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Ahora seleccionamos el de la derecha. Ok. Vamos hacia abajo. Gyro Right. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Ok. Y ya ven que les aparece. Ya les aparece los movimientos. Ok. Ya pueden mover el control sin problemas. Ya lo pueden mover. Y para que vean ya les aparece el movimiento. ¿Vale? Pero aún hay más. Falta más. Ok. Vamos ahora aquí al acelerómetro. Para que tenga una cierta optimización con el movimiento. Vamos a. Igual con las mismas opciones que aparecen aquí. Vamos a darle clic derecho. Ahora en vez de que sea el Gyro va a ser el acelerómetro. Ok. Vamos a bajarlo otra vez. Clic derecho. Y aquí ven que aparecen. Acel Down. Acel Late. Ok. Vamos a. En este caso como seleccionamos el de arriba. Vamos a darle Acel Up. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Ahí está. Ahora el de abajo. Clic derecho. Arrastramos. Acel Down. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Izquierda. Sele izquierda. Left. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Ahí está. Derecha. Acel Right. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Aceptar. Adelante. Hacemos otra vez. Forward. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Atrás. Hacer Backward. Aquí está. Hacer Backward. Seleccionar. Aplicar. Aceptar. Y listo. Listo. Ya está. Aquí tiene. Aquí ya está la configuración del control de PlayStation. Bueno. Aquí ya. Ya se configuró los asesores giroscópicos. ¿Vale? Y para que, miren, se se dan cuenta, si mantenemos mucho movimiento del control, si lo movemos demasiado, se va a notar una pequeña descalibración aquí de este lado. Lo que vamos a hacer es habilitar este que dice aquí punto. Es un punto central. Vamos a habilitarlo. Y esto es para que cuando nosotros presionamos un botón, para que cuando nosotros presionamos un botón, se vuelva a sincronizar el movimiento. ¿Vale? Para que se vuelva a sincronizar, se haga un punto central. ¿Ok? Vamos a darle aquí, aquí en centrar. Y vamos a presionar, ¿qué les parece? L2. Vamos a presionar L2. ¿Vale? Para que se centre de manera bien, de manera correcta, el sensor. ¿Ok? Aquí ya está completamente centrado el control. ¿Vale? Y aquí ya pueden jugar mientras pueden venir hacia el control y ya pueden hacer lo que quieran. ¿Vale? Aquí en extensión, pues no hay nada. Aquí en simulación de movimiento, pues ya hicimos todo lo que debemos de hacer. Y listo. Ya nada más, si quieren, pues podemos guardar nuestro perfil. Aquí nada más podemos irnos aquí donde dice perfil, el nombre. Y vamos a ponerle, ¿qué les parece? Wiimote. Wiimote. Aquí dice Wiimote PS4. Vamos a ver por si las más casas, ¿no? Damos aquí en guardar. Y listo. Aquí ya nos va a aparecer, por ejemplo, perfil 2H4, perfil Xbox One Controller o Wiimote. ¿Vale? Estos son perfiles míos. Yo los creé. Pero estos nada más te doy aquí el ejemplo para cómo crearlo. ¿Vale? Y listo. Ya nada más damos aquí en cerrar y en cerrar. ¿Vale? En dado caso de que quieran conectar otro segundo control, el DualShock 4 nada más permite conectar de uno a cuatro controles. Nada más de esos. ¿Vale? Y hacen la misma configuración que hicieron a los demás. ¿Vale? Nada más aquí le dan manual Wiimolado y pues ya ponen los mismos botones. ¿Vale? Y ya para finalizar nada más les voy a mostrar un pequeño track. ¿Vale? En dado caso de que ya no quieran jugar y quieran desconectar su control, hay dos maneras de hacerlo. ¿Vale? La más sencilla, entre comillas, es irnos acá abajo en la barra de tareas. Dale clic derecho. Aquí donde dice Disconnect Menu, arrastramos aquí donde dice Disconnect Controller 1. ¿Por qué digo que es fácil entre comillas? Porque si se dan cuenta, ese es un problema que tiene la aplicación, se dan cuenta cuando arrastramos nosotros al Direct Controller, no nos deja seleccionar a veces la opción. Al menos eso me pasa a mí. No he visto en otros ordenadores. Pero aquí nada más le dan clic derecho a la barra de tareas, le dan Disconnect Menu y Disconnect Controller. Y ya se va a aparecer. El Control 1 fue removido de la conexión. ¿Ok? Y otra opción es, otra opción en caso de que ya quieran desconectarlo de una, este ya es de una manera más lenta, pero pues igual efectiva, para que no tengan que estar pasando por este problema, andar aquí cruzando entre opciones. Es manteniendo presionado el botón central, el botón de la Playstation que tiene el logotipo, por 10 segundos. Después de esos 10 segundos lo mantienen presionado, mantienen presionado por 10 segundos y se desconecta solito el control. Y listo. Bueno, pues espero que les haya gustado este tutorial. Por favor, regálame un like, me ayudaría muchísimo. Y pues, por favor, si tienen caso de que quieran, pues pueden suscribirse a mi canal, para que próximamente puedan ver más videos acerca de este tema. Y pues, bueno, espero que les haya gustado. Por favor, pueden suscribirse. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.